Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a El Costal. Gracias por estar ahí, gracias por acudir a la cita cofrade de la Televisión Municipal. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Imagino que bien, ¿no? Y esperando que ocurran cosas que tenemos por delante, ¿no? Lo más próximo tenemos el Corpus este fin de semana. Bueno, realmente hoy sería el día del Corpus. Jorge Ponce, buenas noches. Es uno de los tres jueves que brillan más que el sol. Muy buenas noches. Claro, ya se me había pasado a mí, sería hoy, aunque se pasa el domingo la festividad, ¿no? Me imagino que por aquello de los periodos de descanso, vacacionales, que la gente pueda acudir, pero el jueves de Corpus es hoy. Claro, de hecho, otras ciudades lo celebran como Granada, como Toledo, ¿no? En fin, pues vamos hoy a hablar de ese Corpus que se nos avecina y de muchas más cosas. Con Jorge y también con Isa Fernández. Isa, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, bien hallado. ¿Cómo estás, mía? Tú también tienes cara de Corpus. Hombre, es que como dice Jorge, hoy es uno de esos jueves que orillan más que el sol, ¿no? Y aunque no se celebre en la calle, porque como decís, se da la festividad el domingo, nosotros sí que lo celebramos de alguna manera con toda nuestra televidencia aquí en el portal. Cierto es. Bueno, vamos a hablar del Corpus, vamos a hablar también de la Magna, que poco a poco hoy saben cosas. Esto de la Magna, Isa, es como, no sé, como cuando se acerca la Navidad, se acercan los reyes, que poco a poco vas descubriendo, pues primero, quiénes van a encarnar a sus majestades, después el recorrido, ya, poco a poco vamos oyendo cosas. Sí, es una manera muy escalonada, parece como muy organizada, de estar dando, pues bueno, pequeñas pinceladitas para cada semana, cada cierto día, ir encenándonos de algo más con respecto a esta Magna. Espero que siga este ritmo hasta el 29 de octubre, porque he estado todavía a 16 de junio hoy. ¿Y cuántas cosas sabemos ya, no, Jorge? Pues, hombre, tantas como hasta el 29 de octubre saliendo, no sé si va a haber. Se sabe en algunas bandas, se sabe recorridos, se sabe muchas cosas, faltan otras muchas por saberse aún. Bueno, nosotros hemos echado mano de nuestro compañero Álvaro Hernández, que desde la redacción de La Voz de Almería, la cadena a ser, ya sabéis que se convierte, entonces, en el contador Cofrade, y lleva apuntado todo lo que tenemos ya sobre la mesa con respecto a esta Magna, que se va a celebrar el próximo mes de octubre. Así que vamos a conectar con los estudios de la cadena a ser, que ahí está Álvaro Hernández, para que nos cuente más cosas. Álvaro, cuéntanos todo lo que sabes sobre la Magna. Buenas noches. Muy buenas noches, Alfredo. ¿Qué tal? Muchas novedades respecto a la procesión Magna en la última semana. Lo primero y lo más importante, para poder cerrar capítulos, es que la agrupación ha dado explicaciones. Como sabéis, ha sido polémico el proceso por el cual se han elegido esos 10 pasos que saldrán a la calle el 29 de octubre de este año, para celebrar precisamente los 75 años de la agrupación. Y esa polémica se ha zanjado con un informe de 13 páginas, firmado por José María Campos, el vicepresidente de la agrupación, en el cual explica detalladamente cómo se ha llegado a esa composición de 10 pasos. Y en ese proceso hay de todo. Hay un cuestionario que conocíamos, en el cual no todas las hermandades han rellenado, pero que, en conjunto, es lo que ha compuesto esta Magna. ¿Por qué estos 10 pasos y no otros? Bueno, pues, en primer lugar, se votaban, por parte de las 26 hermandades agrupadas, de las cuales solo 22 han entregado el cuestionario, se votaba el pasaje representante, el que se representaba en la Magna. Eso eliminaba ya algunas escenas. Después, se veía cuáles eran las escenas, las imágenes, los pasos más votados de cada uno de esos pasajes. Pero, había que tener en cuenta una cosa que habían votado las hermandades previamente, que es que no necesariamente tienen que estar las fundadoras, y además, no podía ser que dos pasos de una misma hermandad salieran en la procesión Magna. Esto hacía que, de esa primera lista, se eliminaran algunos pasos. Por ejemplo, en la lista original está la Esperanza, la Virgen de los Estudiantes, pero también estaba con más votos y elegida de forma clara la oración en el huerto, puesto que el único paso de Almería que representa esa escena. Con lo cual, la esperanza tenía que caerse. Eso sucedía en dos ocasiones en esa lista. Subían a la lista otras dos imágenes, así es como entra el resucitado, el señor de la vida no estaba en la composición original de la Magna, pero entra de esta forma, y la otra imagen que entraba era la Esperanza Macarena. ¿Qué pasa? Que también estaba elegida la sentencia previamente, con lo cual, la Esperanza Macarena tampoco podía salir en la Magna. Así, llegamos a un punto en el que suben a esa lista de pasos dos que están empatados a votos, a cuatro votos en concreto. La estrella y la unidad. ¿Cómo se desempata? Viendo en otras opciones de Magna, no en la de 10 pasos, sino en la de 12 o 15 pasos, cuál de los dos había tenido más votos. Un poco lioso el proceso, el caso es que así termina la unidad entrando en la Magna. También se da en ese batiburrillo de problemas que hay un error de recuento por parte de la agrupación, no en la unidad, sino que tenía que haber sido la estrella, pero finalmente el conciliar de la agrupación es el que decide que sea la unidad, entre otras cosas, para valorar la labor que realiza esta hermandad en el barrio de Piedras Redondas, y además así dar la oportunidad de que la unidad esté en el centro de nuestra ciudad por primera vez en su historia. Así es como se zanja el capítulo de la elección de los 10 pasos, que recordemos también acabó con una dimisión dentro de la agrupación de su secretaria, Marina Contreras, que no estaba de acuerdo con parte de todo este proceso. Dicho esto, ya tenemos esos 10 pasos, ya tenemos el recorrido oficial, que como anunció aquí en el costal, Lisa Pilche se alarga, empieza en el cruce del paseo con la calle Ricardo y va hasta la catedral, y ya ha habido una primera reunión entre las 10 hermandades que participan en la Magna para determinar los primeros horarios, tiempos de paso, en fin, las primeras pinceladas para una Magna que terminará en el recorrido oficial a eso de las 12 de la noche cuando el señor de la vida salga en dirección de regreso hacia su parroquia de Montserrat. Y otra cosa, otra gran cosa que tenemos ya es una lista bastante importante de bandas que estarán en esa Magna. De esos 10 pasos, sabemos ahora mismo, 6 confirmados, y hay 4 rumores, que son rumores que tienen mucha fuerza, de hecho. La borriquita irá con la encarnación, la cena no se sabe, pero se rumorea por ahora que podría ser la pasión de Linares, como todos los rumores puede que esto que estoy diciendo ahora mismo dentro de unas pocas horas o unos días sea ya papel mojado, detrás de la unidad tampoco se sabe, ahora mismo suena la paz de Málaga, y a partir de aquí cosas que sí sabemos también. La oración, que va con la redención, la sentencia no se sabe, pero tiene muchas posibilidades que sea el Rosario de Cádiz, la Merced, también lo sabemos confirmado ya, es Santa Cecilia de Sorbas, por ahora, y seguramente de forma definitiva, será el único paso que vaya acompañado durante todo el recorrido por una banda almeriense, por una banda de la provincia, y respecto a la última escena, el señor de Salud y Pasión irá con la banda de Corneta y Tambores de Tres Caídas de Triana, Buena Muerte con Cí Garreras, La Soledad, no se sabe, pero se va a saber muy pronto, mañana se anuncia, y seguramente sea La Oliva de Saltera, y por último, El Señor de la Vida irá con la agrupación musical Virgen de los Reyes. Hasta aquí el apartado musical, y otra gran incógnita de la Magna se ha resuelto ya, que es el de la unidad. ¿Desde dónde va a salir precisamente la unidad? Que todos sabemos que el sábado de Pasión solo procesiona por su barrio, está lejos del centro, no se plantea pasar por carrera oficial en ningún caso. Bueno, pues la unidad saldrá desde la Casa de Hermandad de La Macarena, ese edificio que ya se ha estrenado porque los pasos están ahí guardados, pero no ha sido bendecido, no ha sido inaugurado, no están las obras terminadas, pero sí que pueden permitir acoger la salida de la unidad desde allí. Por ahora, lo que sabemos, todavía quedan más de cuatro meses para la Magna, las reservas hoteleras van aumentando, ya hay excursiones organizadas por parte de hermandades de otras ciudades para venir ese día aquí, y además se está preparando un programa de actos. La agrupación ya ha propuesto un mes de octubre muy intenso en el que estarían todas las hermandades presentes, las de la Magna y las que no. De hecho, durante todo el mes de octubre se plantea una exposición de patrimonio artístico en la catedral, y para el fin de semana de la Magna, una veneración Magna de todos esos otros titulares que no salen en la procesión, que podría ser o bien en la parroquia o, si se da el caso, en la propia catedral. El caso es que Almería se prepara para su Magna y parece ser que va a ser mucho más que una procesión de 10 pasos. Muchas gracias, Álvaro, por la información. Muy bien resumido, muy bien compilado. Bueno, como bien decía, posiblemente falte más información por salir que saldrán los próximos días. Sí, de aquí a octubre, seguro que la misma vida de la hermandad y de Almería hará que todavía haya muchas noticias. Y decía Álvaro que con este informe que presentó la agrupación firmado por José María Campos, que un poco se anulaban ya los comentarios y se eliminaba ya la polémica. ¿La damos por zanjada? Pues menos, seré yo la que tenga que decir si se da por zanjada o no. Imagino que tampoco podemos coartar el derecho de opinión a las personas. Habrá quien lee esta explicación dada por parte de la agrupación, le parezca más que suficiente y se haya quedado aclarado lo que tuviera duda y se dé por zanjada. Y habrá quien en este embrollo que, como tú dices, bien lo ha explicado Álvaro, pero aún así resulta un poco complicado, le siga pareciendo que puede haber luces y sombras. Vamos a lo importante, vamos a seguir dando noticias acerca de la magna, vamos a ver qué son esas propuestas para el resto de hermandades que nos participan, ese esplendoroso mes de octubre y ya está. Polémica o no polémica, por mucho que hablemos de ella, no vamos a ser nosotros los que la canjemos, desde luego. Efectivamente. Bueno, pues seguiremos informando de esta magna, que como bien decía Álvaro, quedan cuatro meses para su celebración y todavía seguramente dará mucho de sí. Bueno, como hablábamos al principio, hoy es el día del Corpus, aunque será el domingo cuando el Santísimo salga a las calles de Almería. Ya tenemos cartela, además, que anuncia la salida de la procesión, la misa estacional y todos los actos previstos, creo que lo podemos ver en pantalla, para un domingo que también se presenta interesante en lo metodológico. Bueno, este es el cartel de la sentación del que hablaremos ahora. Vamos a ver el cartel del Corpus, el cartel oficial que se ha editado desde la Catedral del Cabildo para la salida de... Ahí lo tenemos, la salida del Santísimo. Decía que es un domingo propicio para salir, también es un domingo con mucha tarea, porque no olvidemos que es un domingo electoral. Sí, la verdad que no sé de dónde vamos a sacar el tiempo, porque el que quiera estar en todas las procesiones y en todos los actos tendrá que coger el ratito del mediodía para ir a cumplir con su deber civil. Efectivamente. Bueno, pues ahí tenéis el cartel que nos invita a seguir a las calles para acompañar al Santísimo en su recorrido, en esa bendición que va a tener lugar en la puerta de Pulchena. Y además, no solo el cartel, yo creo que todos animamos a que toda Almería y que todo el mundo vaya a ver la procesión del Santísimo, que seguramente sea la procesión más solemne y más importante de la cristiandad y por supuesto todo el mundo debe salir, yo animo a que todo el mundo salga a ver esa procesión desde el Cabildo Catedral. Exactamente, una procesión para la que al mandar habitualmente se afanan en la instalación de altares efímeros, este año solamente cuatro hermandades van a instalar su altar, después de la explosión del año pasado, este año esa explosión se queda en cuatro, en fin, será la jornada electoral, no sabemos lo que será, pero ahí ha fallado algo. Bueno, y ya que teníamos ahí el cartel de la Santa Cena, vamos a presentar a nuestro invitado, Jorge. Vamos a presentarlo, yo creo que lo conoce mucha gente. Sí, está con nosotros, nos acompaña Agustín García, muy buenas tardes y bienvenido, buenas noches, buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Bien, con el todo de que estés con nosotros, fiscal de la hermandad de la Santa Cena. Sí, bueno, fiscal y de todo, de todo lo que nos toca, ahí hacemos todos de todo, por suerte. Eso está bien, ¿no? Que no nos ciñamos solamente a un encargo, sino que estemos para lo que la hermandad no necesite, ¿no? Si fuera fiscal, tendría 11 meses de vacaciones, entonces no es el caso. Ciertamente. Bueno, la hermandad, con permiso del Santísimo, que este año tiene un protagonismo especial en la protección del Corpus y en ese día, en el domingo. Exacto. La hermandad, bueno, era un anhelo desde su fundación, se ha pedido con diversos formatos, con diversos obispos y, bueno, pues a través de, digamos, de la colaboración de la agrupación de Cofradía, a través de la colaboración también de nuestro conciliario, así como de la colaboración también de don Juan José Martín Campos, pues bueno, se presentó un proyecto con algunos matices a cómo se ha realizado otras veces y el cabido Catedralicio tuvo a bien admitirnos la presencia del misterio de la Santa Cena como altar de donde nuestro señor obispo realizará la bendición, recuperándose además la ubicación tradicional de la Puerta Purchena y luego, evidentemente, don Juan José Martín Campos nos autoriza como delegado de la ocupación de las hermandades a hacer un traslado matutino y otro una vez siempre que finalice la procesión de la custodía en la catedral. Bueno, vamos a ir por pasos porque en nuestro último programa desvelamos el cartel que la hermandad ya ha preparado, un cartel exquisito, un cartel precioso, ya lo alabamos aquí en su día, pero nos había gustado mucho. Sí, bueno, un cartel de un hermano de la hermandad, en fin, podemos llamarle artista, ¿no? Porque es muy prolífico. Lo es. En carteles, es músico, es vestidor, en fin, tiene varias ramas de la Semana Santa. Mezcla la pintura con elementos decorativos, elementos ornamentales, bueno, un cartel que de primera parece sencillo, pero luego cuando se acerca y se le ven los detalles, pues bueno, tiene bastante simbología eucarística que es lo que se busca. Que imagino que sea el objetivo, papeleta de sitio, se han producido los ensayos, incluso ya la muda, ¿no? Sí, exacto. Hicimos un ensayo, que bueno, más que un ensayo en sí, era como la idea de la hermandad que participaran todos los costaleros que forman tanto la Guardia del Cristo como de la Virgen para valorar las distintas alturas y que el paso estuviera igualado. Se hizo una prueba, una prueba y un ensayo con una convivencia posterior. Ya se hizo la muda, el paso ya está en San Pedro, de hecho, además, bueno, tiene la, ¿no? Hemos hecho una composición totalmente novedosa, tanto lo que es la ubicación de los apóstoles dentro del paso de misterio, porque además nos pedían de alguna forma, a través de don Juan José, nos pedían de alguna forma que el obispo tiene la intención de colocar la custodia en la mesa del paso. Ellos nos obligan a adelantar la mesa respecto al montaje inicial y a su vez nos obligan a adelantar al Cristo, a San Pedro y a San Juan, que siempre tienen que ir a su izquierda y a su derecha, y hay un montaje distinto. Para ello, además, no nos permitía los candelabros habituales, que sea el domingo de Ramos, entonces hemos, hemos quitado los candelabros, hemos solicitado la cesión, que evidentemente estamos muy agradecidos, tanto al gran poder como a la soledad, y el paso de la cena irá con faroles. Todo esto para la remodelación del montaje que nos pedían desde la diócesis. Pero bueno, entonces, ¿cómo queda el paso? Creo que no termino de... El paso sale, el paso de misterio, como siempre, lo único que se le quita... ¿Se cae al adelantar al señor? Va a ir San Felipe y Judas, van a ir por detrás del señor. Ajá. La composición original va al señor, San Pedro y San Juan, que serían los últimos, digamos, ahora ellos se adelantan, la mesa se adelanta, y San Felipe y Judas van por detrás del señor. Sí, bien, bien, bien. Diferente, diferente. Faldones diferentes. Faldones diferentes, Faldones blancos, que Jorge está muy contento que su hermanada haya podido conseguir un Faldones blanco. Todo diferente, todo diferente. Se hace un traslado por la mañana, que es en silencio con un coro, que también se le da diferente. Un recorrido diferente, porque al no llevar los faroles, o sea, al no llevar los candelabros, nos permite acceder por la calle de las tiendas, una calle tan cofrada últimamente. En fin, se van a vivir estampas muy diferentes, desde luego. Qué bien. Explícame eso del Faldón blanco, ¿por qué estás tan contento? No, hombre, porque para la festividad del Corpus le pega los Faldones blancos, que además hace juego con todo el paso, porque al estar los faroles plateados, el llamador dorado del paso tampoco está, también se ha sustituido por el llamador del palio, me parece, Agustín. Sí. Y va a ser una composición muy diferente, para el que esté acostumbrado al Misterio de Santa Cena, va a ser una composición muy diferente. Ajá. Bueno, incluso los cultos ya empezaron ayer miércoles. Empezaron ayer miércoles, efectivamente. Ayer fue el primer día de culto, se contó con la participación de una soprano, fue además el día en el que se le impusieron la medalla a los nuevos hermanos. Hoy, que debería estar allí, pero bueno, evidentemente hemos cambiado de ubicación, es la bendición de unas nuevas potencias que se han regalado a través de una donación de varios hermanos, incluso devotos fuera de la hermandad y varios miembros de la banda de Nuestra Señora del Carmen. También la adoración al Santísimo. Mañana viernes tenemos ya el último día de trido, que es con la asaltación también de la colectía a cargo de don Ramón Garrido Domene. Y luego por fin hemos recuperado la cena de hermandad. Otra muestra más de que la vida vuelve a su curso natural. Vamos a ir al terrao, que también siempre se ha portado con nosotros, además que está muy cerca de la casa de hermandad. Qué bien. Isa, hemos hablado de las potencias, creo que tenemos una fotografía que podemos ver y podemos comentar, pero que no deja de ser, bueno, pues unos elementos que vienen a engrandecer, como siempre decimos, el patrimonio de la hermandad que ya tenemos en Imagen. ¿Qué te parece, Nisra? Hombre, pues así, vistas en Imagen, la verdad es que son muy bonitas, esperando y deseando versele al señor de la cena. Con respecto a lo que ha comentado Agustín hasta este momento, que todavía tiene que contarnos mucho más, me surgen dos dudas. Una, autoría de las potencias, porque, bueno, la hermandad ha hecho público que ha sido donación de un numeroso número de hermanos, incluso dice Agustín que no es hermano, pero no sabemos quién es el autor de esta obra de arte. Y luego una pregunta un poquito de cotilleo. Sabemos, porque la acabo de contar, y porque hay ya quien lo puede ver y ha podido visitarlo, que hay nueva distribución de las imágenes, como acaba de explicar Agustín. Si gusta mucho, puede ser que se quede de manera permanente para la próxima salida del Domingo de Ramos. Pues el rumrum que hay ahora en la hermandad. Es el rumrum que hay en la hermandad. Habrá que verlo en la calle. También la disposición engaña un poco, porque al no tener los candelabros de guardabrisas, la visibilidad del apóstol le ha ganado muchísimo. Entonces podemos tener una imagen difusa de lo que sería después del Domingo de Ramos. Pero bueno, el rumrum que hay en la hermandad. Yo lo que sí espero, y estoy casi seguro, que con la nueva disposición del señor más adelante, va a ganar bastante la distribución de los apóstoles. Y bueno, ahora mismo el rumrum que hay en la hermandad, la gente que se está acercando a verlo se plantea que por qué no dejarlo así para el Domingo de Ramos. Bueno, cuando pase el corpus seguro que generará su ambiente y su polémica si lo dejamos como está o vuelve al estado original. Bueno, habrá que esperar, Issa. No sois impacientes. No, no, claro. Siempre lo bueno se hace esperar, ¿no? Bueno, con los candelabros a lo mejor no hay que cambiar, lo bueno, pues proyectos. Y en eso estamos en la hermandad, en trabajar para proyectos nuevos y si así gana, Agustín, ¿el orfebre de la potencia? Es un conjunto entre varios porque había una persona que la ha diseñado, otra persona que ha hecho un, digamos, un aprendiz de un taller. Entonces no podemos decir una autoría concreta de una persona porque es un formato un poco extraño, digamos. Por eso la hermandad cuando la publica en redes sociales no ha especificado el nombre concreto del autor. Bueno, pues original también en ese sentido. Ojito también al señor ¿cómo va a ir ataviado el día del corpus el domingo? Sí, bueno, aprovecho para comentar a través de la priostía y del vestidor el señor se va a cambiar tres veces durante estos pocos días. El triduo lo está haciendo con la túnica de tisú y el manto rojo de la hermandad. El besamanos lo hará con la túnica burdeos que tiene bordada y lo hará con el mantolín bordado de color morado que nos ha cedido para la ocasión la hermandad de la redención del beso de juda. Y luego el día de la procesión será cuando estrenen las potencias nuevas plateadas y irá con una túnica blanca de terciopelo y el mismo mantolín que nos ha cedido el beso de juda. Que evidentemente aprovechamos. ¿Cómo ha sido esa cesión, por cierto? Bueno, digamos que tenemos ahí a alguien que conoce las dos hermandades pero bueno, lo que sí que es cierto es que han sido facilidades absolutas e incluso nos ha sorprendido que no han puesto ningún tipo de reparo ni nada en cedernos el mantolín al igual que la soledad al igual que el gran poder al igual que estudiantes en fin, hay mucha hermandad incluso el silencio el silencio a través del grupo joven nos va a ceder las banderolas que estrenaron en su procesión extraordinaria para que las coloquemos en San Pedro. Bueno, podemos decir a boca llena que la colaboración de las hermandades ha sido extraordinaria. Eso es una maravilla que siempre hemos alabado aquí, hemos aplaudido y hemos animado a que siga siendo así. Sí, además encontramos a lo largo de la Semana Santa o de la Cuarema encontramos infinidad de ejemplos en los que podemos demostrar que las hermandades son hermandades como su propio nombre indica y se comportan normalmente como tal. El altar va a estar en la puerta de Porchena ¿sabemos cómo va a ser? Sí, el altar tuvimos una reunión con el ayuntamiento que ya que estamos de agradecimiento evidentemente también la colaboración ha sido absoluta. Ellos nos van a instalar digamos lo que serían las tarimas ¿no? El paso va a ir encajado entre comillas rodeado de tarimas una altura de un metro y medio aproximadamente irá todo el solnado con las flores de gracia y la penca también nos han cedido unos ángeles custodios la hermandad del paso morado de Huercalovera nos han cedido también angustia y estudiantes para ornamentar aparte bueno de la decoración propia de la hermandad para ornamentar digamos el altar allí lo que vamos a colocar es un gambón que es donde dirigí la palabra del señor obispo y como te había comentado inicialmente la idea que tiene el obispo es poder colocar la custodia en el paso del hacer entonces bueno el altar yo calculo que llegaremos sobre la once once y cuarto y es posible que el traslado de regreso sea sobre las nueve menos algo bueno pues estar allí para que todos los almerienses lo vean se puedan acercar y ver esa nueva disposición y a lo mejor ver el paso más cerca de lo que han visto en otra ocasión en el caso el regreso no va a ser hasta que no entre la custodia en la catedral claro nosotros lo que nos dicen desde la diócesis y evidentemente compartimos es que el protagonismo de ese día es de la custodia la petición que nos hace la diócesis para que participemos es del altar y evidentemente bueno el traslado inicial es por el camino más corto y el traslado de vuelta que es una vez que entre la custodia en la catedral además se han invitado a una serie de hermandades se han invitado a la hermandad de sacramentales y se han invitado a estudiantes y a la hermandad de la macarena que son las que tienen relación oficial con nosotros y evidentemente bueno hay que esperar aparte de que nosotros también participaremos de la procesión del corte entonces hasta que no finalice pues bueno en un plazo aproximado de 15-20 minutos será cuando se inicie el regreso de vuelta a San Pedro Jorge y ese regreso ya con música exacto ese regreso va con nuestra banda con nuestro repertorio propio del que tan orgullosos estamos que vendrá la banda de Nuestra Señora del Carmo bueno hablando de banda Isa en la conexión con Álvaro ha apuntado una banda que acompañará a la escena en la magna teniendo aquí a Agustín lo mismo nos puede revelar algún secreto desvelable o no no lo sé la realidad Alfredo como le digo a todo el mundo por la calle es que estamos centrados en el corpus pero bueno lo que sí puedo decir es que con seguridad la banda del Carmen tocará en la magna con la escena a partir de ahí ya no puedo decir más con seguridad la banda del Carmen tocará con la escena pues ya lo ha dicho claro no Isa bueno es que bueno ha dicho con seguridad la banda del Carmen tocará con la escena lo que no ha dicho ni ha dejado de decir es si será la única que lo haga exacto como bien dice mi amiga Isa entre líneas no hay solo espacio ¿no? hay entre líneas no hay solo espacio pues ya está ya hemos arrancado algo hemos arrancado algo en breve sabremos más cosas imagino o no en cualquier caso sí es verdad que lleva razón que ahora hay que centrarse en el corpus primero por la importancia que tiene para los cristianos y tiene que tener para los cofrades esta celebración y el protagonismo que tiene que tener el santísimo y la procesión en sí evidentemente pero también es cierto que estáis llevando vuestros cultos que habéis recuperado esa escena de hermandad y demás que es un momento de ilusión para la hermandad en definitiva hombre yo Alfredo siempre comento una cosa realmente el que no pertenece a una hermandad es difícil que entienda la cantidad de trabajo que suponen las cosas para tan poco tiempo la preparación del corpus lleva meses y bueno y lo comenté en su día cuando hice la presentación del cartel hay hermanos de la hermandad que se le saltaron las lágrimas cuando recibimos la noticia por parte de don Juan José o sea me refiero que esto es un deseo de que se fundó se ha preparado con todo el esmero del mundo llevamos meses preparando esto evidentemente en las últimas dos semanas 15 días bueno el nivel de trabajo ha aumentado muchísimo ayer el lunes terminamos de preparar el altar de culto hemos quedado a las 7 menos cuarto de la mañana el domingo para preparar el altar del corpus todo el trasiego que supone llevar más de 120 costaleros las papeletas de sitio todas las peticiones a la hermandad en fin hemos puesto toda nuestra intención en que sea lo mejor posible y bueno como decía es difícil que alguien que no participa en una hermandad entienda como tanto trabajo tantos días acostándose tarde tanto para tan poca hora y bueno esperemos que los hermanos se sintan orgullosos de la hermandad y sobre todo como ha dicho Jorge que los cofrades nos sintamos orgullosos de que la cena pueda participar en uno de los días más importantes de la diócesis yo creo que sí y que esa emoción que sintieron los hermanos de la cena yo creo que se extrapoló al resto de hermandades porque es verdad que se ha comentado muchas veces en las calles en los corrillos cofrades pues que le faltaba algo a la protección del corpus y a la presencia pues de la hermandad pues que representa el pasaje en el que el señor instituye la eucaristía además en esta participación de la que hablas has dicho que hay más de 120 costaleros pero si hay algún cofrade o algún hermano de la cena que quiera participar ¿está tiempo de participar en el cortejo con un cirio o acompañado? nosotros establecimos un horario de reparto de papeletas de sitio pero bueno evidentemente para controlar un poco para hacer un poco la idea de la organización del cortejo en sí nosotros lo que hemos dicho la gente que quien quiera salir puede ir a las 10 menos cuarto a San Pedro que sería el traslado de por la mañana y de igual forma quien quiera participar sea de la hermandad o no evidentemente para nosotros sería un orgullo que viniera gente aunque no fuera de la hermandad que estuviera en torno a las 8 y media 9 menos cuarto en la puerta de Porchén está abierto evidentemente a todo el mundo porque nosotros entendemos que la cena participa del corpus para engrandecer el corpus no que la cena tenga su procesión aparte nosotros lo que formamos parte de todo el día al igual que los altars en fin engrandecer de alguna forma ese día para la ciudad relacionado con la religiosidad popular por cierto lo comentábamos antes un poco de esos dayos que ha pasado este año con los altares de las hermandades que hay tampoco pues yo la verdad es que me he enterado hace poquito que eran 4 más 1 que al final se ha quedado fuera sobre la docina pero es cierto que así de memoria creo que el año pasado fueron algunos más eso fue una auténtica explosión acuérdate que lo comentamos que el ambientazo que había en las calles de los grupos jóvenes montando altares la gente que salió a las calles buscando esos altares y este año se quedan en 4 de hecho lo comentamos y tuvimos algunos la suerte de vivirlo en directo yo pasé una mañana de un mundo del corpus preciosa en la plaza de la catedral atiburrada de miembros de confradías de altares preciosos y cuál es el motivo por el que este año se ha quedado solo en 4 no lo sé imagino que por ejemplo la hermandad de la cena habiendo dado este paso hacia adelante en la participación en el corpus con sus vasos y demás pues será una de las que se hayan caído el resto pues no lo sé pero es verdad que llama la atención que un día tan importante en el que todas las hermandades que tengan a bien y puedan que también cada una tendrá sus motivos pero debería participar no solo en la protección sino engalanando un poco nuestra ciudad también es cierto que son cuatro los que se han presentado a concurso lo mismo hay algunas que han optado a montar el altar sin necesidad de entrar en la valoración del jurado oficial posiblemente también se deba a eso que puede ser pues Agustín tenemos ante nosotros un corpus inolvidable desde luego espero que así sea para todo el mundo no solo para nosotros sino para todo el mundo pues deseamos lo mejor que disfrutéis mucho todos vamos a disfrutar el domingo como bien decíamos es un día muy importante para toda la cristiandad para el mundo cofrade también lo es porque sale el santísimo a la calle y además se ve cumplir un sueño de los hermanos de la cena por supuesto pero también del resto de los cofrades agustín muchísimas gracias gracias como siempre a vosotros estás en tu casa lo sabes hasta siempre vamos a hacer un alto en nuestro caminar y vamos a ver unos anuncios de la vuelta nos vamos a ir hasta Benadux donde ya están pensando en la celebración de la Virgen del Carmen que bueno que está a la vuelta a la esquina así que conocemos sus proyectos sin tan solo un instante hasta ahora